Hola a todos, soy Esther Nados desde Guatemala y sean todos bienvenidos a este canal y a este segmento llamándome el vlog para toda la generación en la gente de la gente Estoy muy triste ¡No estés triste! ¡Ten! ¿Cómo tienes níqued? Gracias ¡Wow! ¡Qué feliz estoy! ¡Hala! ¡Qué bueno fuera que cuando estemos tristes, enojados o con cualquier otra emoción simplemente comiéndonos un chocolate y ya estemos súper felices de la vida y todo A la mesera sí, todo el mundo logra ir caminando en la calle todo feliz, sonriendo y así y pasarían un montón de cosas pero no es así, simplemente las emociones vienen de repente, de repente te sentís triste, de repente te enojas por algo y así pasa pero nosotros los cristianos sabemos de que nuestra felicidad viene de Dios porque entendemos el sacrificio que hizo al mandar a su hijo a morir por nosotros y así entonces nuestra felicidad entra en tanto de eso, porque solo Dios nos hace sentir una verdadera felicidad, una felicidad completa solo Dios puede aparte, en Juan 16-24 dice, de que si nosotros venimos y pedimos las cosas en el nombre de Jesús las vamos a recibir y vamos a tener una felicidad completa entonces recordate eso, solo pedirle a Dios las cosas que estás en algún momento aquí, pedirle a Dios, pedir con fe pedirle a su nombre y vas a ver cómo lo vas a recibir, claro, si es la voluntad de Dios y vas a sentir esa felicidad pero solo Dios nos hace estar felices completamente, solo Dios así que no te olvides de eso, Dios te da una felicidad completa y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, ponle like, te suscribas aquí abajito, activa la campanita de notificaciones y no te olvides de compartir el video en tus redes sociales, con tus amigos y nos vemos la próxima semana en este mismo canal y a la misma hora ¡Suscríbete!